Esperanza Festival en Bélgica Womass Festival en Inglaterra Pole Pole en Bélgica Festival de Té Canadá Stockholm Suecia Península Festival en Rumanía Siget Festival en Gría Lowlands Fusion Festival Ariano Fall Festival Urkul Festival Línea Rock Solidays en Italia España Holanda Alemania Suecia Córdoba Francia En Mar del Plata En Mar del Plata y en Brasilia En Santiago y Asunción del Paraguay Montevideo, Gito Lapa En Caracas, Lima y Bogotá En Guayana, Surinam Grita América lo que quiere cantar Grítalo fuerte, grítalo ya Subamericana En Caracas, Lima y Bogotá Mil ciudades diferentes, mil pueblos y mucha alegría de verlo recorrido y lo que falta todavía Música En el primer disco había una canción llamada Utopías para no morirme y es un poco la frase que resume la vida con Chesudaka, el poder de la utopía y de la ilusión con el trabajo diario. En este momento precisamente no hay otra cosa en mi vida que no sea Chesudaka y me encanta. Chesudaka es mi familia, mi equipo de trabajo, es muy importante porque digamos que es mi realidad. Además de que es mi trabajo como músico, mi único trabajo, me ha servido mucho, me ha hecho crecer mucho como ser humano. Me ha enseñado mucho sobre todo de relaciones con la gente. Hemos tocado más o menos en unos 22 países. De estar en gira, el hecho de que uno está concentrado en una sola cosa. No tenemos un gran staff que está con nosotros ni nada así. Nosotros recogemos, montamos la furgo, descargamos todo. Es coger el carrito, el instrumento e ir. Muchas horas, viajes muy largos para hacer un concierto y el otro. Porque claro, son muchos años ya montados en la furgoneta. Nos gusta a veces, a veces sí, a veces no. Si quieres estar en la carretera hay que aguantar todas estas cosas. Porque el concierto, digamos que es el regalo, no el premio de todo el trabajo extra que hay que hacer, no extra musical, digamos. Una hora antes estamos calentando, haciendo justamente ejercicio. Hacemos ejercicio vocales, cantamos las primeras dos canciones. Entonces ya cuando entramos al bolo ya estamos preparados para el asunto. Y antes de un concierto tratamos de olvidarnos de todo. Algún problema que hayas tenido o algo, olvídate de todo y da lo mejor ahí. Tenés que tener buena energía para transmitirla en el concierto. Y suena, y suena, y suena un esqueleto. Y suena, y suena, y suena baila. Y suena, y suena, y suena un esqueleto. Antes de un festival muy grande así que vas a tocar y hay 10.000, 20.000 personas. La manera un poco de bajar y de relajarnos es decir, bueno, es como tocar en una terraza en un bar. Un buen concierto es el concierto donde ganaste el partido, que es cuando la gente realmente se siente contenta, ¿no? Cuando logramos la interacción, ahí es donde realmente sentimos que es cojonudo. Y se logra la mayoría de las veces porque es a lo que salimos. Lo más lindo es cuando se arma una fiesta, se desata la fiesta. Cuando se desata la fiesta, ahí ya sabes que fue un buen bolo, ¿no? Muchas veces la gente no entiende el idioma, pero siente esa energía. Eso es como un poco el motor de nuestra historia con Chesu Daca en directo. La relación la verdad que es muy buena con la gente y da ganas de seguir más todavía. Van a disfrutar y te lo hacen saber. Hasta 10 años pasando por los mismos lugares, llega un momento que ya te van a ver tus amigos, ¿no? No, 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 no. Una cosa que todavía seguimos haciendo y esperamos que lo podamos seguir haciendo, que es vender el merchandising, las camisetas y los discos nosotros mismos, ¿no? Eso ya es el primer paso para bajar y acercarte a la gente. Y lo hacemos en cualquier tipo de escenario, sea de 50.000 personas o para 100, ¿no? Que sean ustedes mismos y sobre todas las cosas que sean felices. Para todo el público, solamente les quiero decir que sean felices, Chesu Daca les dice. Y no se olviden de dar un pasito cada día hacia sus sueños. Un abrazo. Chao. Nos seguimos viendo en la ruta, espero que por muchos años. Bueno amigos y amigas, gracias por todo, por el apoyo, por lo que fue y por lo que vendrá, que es bastante. Arriba la vaina hasta que choque China con África. Será posible, será posible, será posible, será posible. Será posible, será posible, todo es posible. Volveremos a Chesunaka Retour en el próximo año, por supuesto. Vamos a ver. ¡Besos! ¡Besos! ¡Gay! ¡Chau! a Calahuan, a la cholla, a los tres, dale. ¡Chao!